Cachetes, vamos, yo vine a buscarte hoy Hermanito, que bueno que llegaste Mira, estaba conversando con mis amigos Y les estaba diciendo que tú eres el más fuerte El más guapo Y que conquistas a todas las chicas que quieres, ¿es verdad? Sí, 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 lo que vos quieras, lo que vos digas, vamos Pero hay un problema ¿Qué pasó? Con ellos aposté a que si tú eras capaz de besar a la profe que está allá Ellos me iban a dejar de pegarme todo el tiempo Ay, estos mocosos no son sus amigos, son sus bullies Lo haré por él ¿Dónde está la profe? Sí, sí, es que está allá Bueno, perdón por lo que voy a hacer Listo, vamos Ay, hermanito ¿Y ahora por qué lloras? Es que acabas de besar al chico con pedo de algo de ensalón Y viene repitiendo 7 años el cut-so Y es el que me pega y me va a hacer mierda Y es el que se siente ¿Qué pasa? ¡Muy bien!